¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Indivisible. Espero estar pronunciando bien esto. Vamos a continuar un poco con la aventura de Ashna. Hacia el este, como viajeros que somos. Pero por la venganza del padre, pero quizá no. Depende de con quién hable, se va olvidando. Tenemos aquí a nuestro... Dos amigas y un señor que nos acompaña. Tiene un montón de vida el cabrón. Necesito otro personaje OP, quiero cambiarme este pavo. Vamos a seguir la aventura. Vale, hemos limpiado las ruinas. Gracias por vuestra ayuda, Razmi y Jinseng. ¿Alguna tiene algún sitio al que quieres? Yo tengo que ir a darle su merecido al jefe de edad. No tengo planes. Eso de dar merecidos me parece bien. Seguimos queriendo ver el mundo a tu lado, aunque es cierto que tu objetivo es un tanto feo. Vale, genial. Pues allá que nos vamos todos juntos. ¡Alto! Ninguna aldea no puede salir de Ashbat. Soldados, como teniente del ejército de Navarro, os ordeno que escoltéis a esta niña hasta la fortaleza de Humana. Debemos interrogarla. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy Ashna, hija de Indr, el jefe de la aldea de Ashwat. No pienso ir sin obtener resistencia. ¡Sí, señor! Entonces, sí, tienes... ¡No la matéis! Rabanar la necesita con vida. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por fin te despiertas. No sé por qué me encerraron aquí contigo. Les dije que te llevaba ante Lord Rabanavar, pero ignoraron mis órdenes completamente. Puede que sea porque eres un idiota y no le caes bien a nadie. Razón no le falta a la chiquilla. Calma, chicos, no nos peleemos entre nosotros. Si pudiese hablar directamente con Lord Rabanavar... No te preocupes, vamos a ir directos a él. ¿Y cómo pretendes hacerlo? ¿Atravesando las paredes? Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. Siempre la hay. Nadie ha escapado nunca de esta prisión, y tú no vas a ser la primera. Tan solo hay dos salidas, la puerta y los conductos de ventilación. ¡Ay! ¡Ojalá tuvieras tu hacha acta! Mis soldados hacen su trabajo con ciencia. No serían tan idiotas como para dejarte un arma. No obstante, no pueden quitarte el arma si la guardas dentro de tu cabeza. ¡Oh! Ahí tienes razón. ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Prepárate, puerta! Te aseguro que esas puertas son muy férreas. Vale. Pausa cosas. Primero, el ejército de Dar y Rabarabar, aparte de gente humanoide, tienen monstruos que son como lo de las ruinas, pero que algunos de ellos han matado a gente humanoide. Yo creo que ahí es... Da igual. La cuestión es... ¿Por qué está Dar fuera mientras Ashna está inconsciente? Entonces, le dijo, puedo salir si las condiciones son las adecuadas. Las condiciones sean lo que le interesa al guionista. Que no me parece mal, pero es un poco sacarse cosas de la manga. Dice, ¿por qué me han encerrado aquí contigo? Porque estás en su cabeza, no es que puedas estar en otro sitio realmente. Del que pueda esconder el hacha también en la cabeza. Y es como, no, si puedo hacer esto, ¿no lo sabías? A ver. Pues me voy al reino interior y ya no me molestan. Y voy a decir, no veo el hacha por aquí, porque la llevo en la mano, claro. No, 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 no. ¿Dar? Hombre, a mí me parece un argumento... Primero, me parece un argumento lógico. Segundo, efectivamente, eso es muy grande para una rejilla de desilación. Sinceramente. ¡Hala, el desliceo! ¿Puedo ir con sigilo? No, parece. ¿Cómo los encontraron tan rápido? ¿Dar? ¿Dar? Yo no los llamé, pero me alegra que estén aquí. Soldados, llevadnos ante Lord Rabanavar inmediatamente. Nuestras órdenes son retener a la chica. Nada más. Esto es una subordinación. Soy vuestro oficial superior. Nos van a matar. No, si yo puedo evitarlo. Esto debería ser una práctica. Tú para abajo, tú para abajo. Tú entre en la posición... ¡Wow! Vale, pues. Arriba. Vale. Uno para arriba, otro para abajo. No tengo muy claro... No creo que haya hecho nada. Y... ¡Ay! ¡Au! Vale, todo lo que estoy haciendo miedo. Vale, tú arriba y abajo. Vale. Vale, defensa rota y le hace varios ataques. Vale. ¡Op! Y tú que estás muy forzudo. Y... ¡Pum! 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 Vale. Hacia arriba y hacia abajo. ¡Op! Tú... ¡Cocuras! 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 ¡Aquí! ¡Aquí una larga camino a ir! ¡Si las miradas matas! ¡Es que mírala! ¡Mírala que fijamente lo está mirando! Bueno, pues nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto no son píxeles! Los humanos no son píxeles. Es como concepto. ¡Ahí! ¡Una ventana! ¡Pueden escapar a esto! ¡Una ventana! ¡Podemos escapar por ahí! ¡Voy a romperla! ¡Espera, idiota! ¡No le hagas caso a Ashna! ¡Cárgate esa ventana! ¡Cárgatela! ¡Allá que voy! ¿Eh? ¿Puedo? Ah, creía que solo podía con paredes de madera. ¡Uy! ¡Ah! ¿Pero a qué altura estamos? ¡Por eso te decía que esperases! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Estamos por encima de las nubes! ¿Qué es este lugar? ¡Fortaleza de Vimana! Pues estamos obvios. ¡Volar no sabemos todavía! Estamos en Vimana, la fortaleza voladora de los Rabanavar. Transporta a nuestros soldados a donde sea necesario. ¿Significa eso que Rabanavar está por aquí? ¿En alguna parte de esta cosa? En efecto, pero no será fácil llegar hasta él. Eso lo veremos, si es necesario destrozar esta fortaleza pedazo a pedazo. ¡O quemarla! ¡Podríamos quemarla! Ya lo decidiremos cuando llegue el momento. Pero primero, lo primero será volver a entrar. ¿O no? ¡Ah! Ah, se refería a volver a entrar, pero por otro sitio. ¡Epa! ¡Epa! ¡Mierda! ¡Me hemos liado! Es que quiero ver si... ¡No! Bueno, a ver, esto... Esto está pasando ya de castaño oscuro, ¿eh? Lo que quería era ver si podía llegar... ¡Aquí! No, vale, no he sido para nada. Pues venga, hazme la ventana. ¡Destrucción! ¡Uy! He fallado. ¡Tres de golpe! Ashna, parece que estás preparada para mejorar tu nivel de habilidad. Ven a visitarnos en tu reino interior. Pues venga. ¿Podré aprender a volar? ¿Es eso? Volar. Me has traído a cinco ring cells. Tal y como te prometí, aumentaré tu fuerza. Me quedaré en tu reino interior, estudiando las ring cells que me has traído. Si me necesitas, estaré aquí, como siempre. Ahora ya eres lo bastante fuerte como para aprovechar los servicios de money. Gracias, lo cierto es que me noto cada vez más fuerte. Podré aumentar tu fuerza cuando tengas veinte ring cells. Aún no tienes suficientes. ¡Veinte, señora! ¡Veinte! O sea, tengo que encontrar dieciocho más tres puntos de acción. O sea, ¡puñetazo, puñetazo, puñetazo! Y cuando empiece a aprender a hacer ataques variados, mejor. Percibo que ya eres lo bastante fuerte como para recibir mis enseñanzas. ¡Puedo usar el poder de las ring cells para aumentar tus capacidades defensivas! Necesitaré cinco ring cells para la primera infusión. Ajá. Que me cobráis distinto... Los dos que me cobráis seréis cabrones. Entonces necesito veintitrés ring cells. Esto no... Esto no funciona, ¿eh, señoras? Esto no va bien. Encima tendré que elegir el de los dos. Hombre, primero el de cinco, claro. O sea, hay que aumentar con... Madre mía, deslizarse. Pero es eso, primero el de cinco. Creo que esto es mala idea. Sí, sí que lo es. ¡Aww! Me podrías haber puesto arriba. Lo voy a cortar hasta la parte de arriba, ya está. Una cosa interesante de esta chica es que nos hemos metido en una sala del tesoro y solo ha cogido las tres piedras esas. Ahí había una fortuna. Y no le ha importado para nada. Hop, 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 hop. ¡Uy! ¡Eh, tú! ¡Anda! ¿Otro prisionero? ¡Sólo temporalmente, eso te lo aseguro! ¡No se puede encerrar al gran Zebey! ¿Por qué no usas el conducto de ventilación para salir? ¿Eso fue lo que hice yo? Lo he intentado, obviamente, pero no logré llegar hasta la entrada. ¡Maldito sea ese Rabanavar! Te pone la libertad al alcance de la mano, pero te impide abrazarla. ¡Anda! Así que para eso servía esa cosa. Intentan doblegar mi espíritu, pero si creen que Zebey ha dicho su última palabra, ¡menuda sorpresa se van a llevar! Tendrían que haberme matado cuando tuvieron ocasión. ¡Eso! ¡Aprayaos! Bueno, ¿qué me dices? ¿Me ayudarás a salir de aquí? ¡Azna! Si está en la cárcel, será por algo. Además, me da un poco de miedo. He visto cosas que dan más miedo. ¡No les hagas caso! Escucha, antes os oí hablando. Intentas acabar con Rabanavar, ¿verdad? Sí, voy a hacerlo picadillo. Pues no lo conseguirás sin mi ayuda. Es increíblemente fuerte. Pero si me sacas de aquí, será como si soltases a todo un ejército dentro de la fortaleza. No sabrá ni qué ha pasado. ¡Uh! Suena bien. ¡Tonterías! ¡Es un criminal! Vamos a sacarte aquí, Zabey. Más te vale ser tan bueno como dices. ¿En serio? ¿Así? ¿Sin más? Es decir, por supuesto que lo soy. Pronto lo verás. Volveremos. Vale. Os espero defendiendo esta posición. Eso. Deféndelo bien. Dos voces más que son súper parecidas. Pero con un poco de suerte me servirá para sustituir a Dar. ¿Raid? No. No sabía si eso me iba a cambiar de pantalla o lo que fuera. Uy. Buenos días. ¡Uva! Voy a mejorar mis procciones y... Ah, espera. Defensa, claro. Vale. Voy a mirarte mal hasta el infinito. ¡Ay, que hay dos! ¿Por qué hay dos? ¡Destrucción! ¡Defensa! Y... ¡Juego, juego! ¡Juego, juego! ¡Tú destruyas mis enemigos! Muy bien, Rin Sen. Así me gusta. Tan psicópata como el resto. ¿La cio pasa? Una de las dos. Guardar. Guardar. Guardar la partida. ¡Ajá! ¡Hop! 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 ¿Esto es el camino o es un secreto? Creo que es el camino. Vamos a ver qué hay abajo primero. O quizá no. Quizá este es el camino. ¡Esto es el camino! ¡Vamos a ir otra vez arriba! ¡Igual esto es para saltarse el bicho de abajo! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a probar a enfrentarnos a él primero! Pero... ¿Puedo? No, no puedo atacarle ni nada. Es que no sé... ¡No! Es que no quiero perder la experiencia. Ni que quizá me dan un objeto especial. O la llave de la celda de... Me he olvidado su nombre, pero parecía tener cabeza leonina. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué leches era eso? Era un haati. ¿Y qué acababa de hacer? Ha disparado un potente haz de seguridad con el objetivo de que nadie pase por los pasillos. Debido a su gran alcance, hay que desactivarlo desde lejos. Haber me lo dicho antes de que me afease por toda la sala. Y me habrías hecho caso. ¡A callar, dar! ¿Para que tenga que desactivarlo a distancia? ¿Qué significa? ¡Au! ¿Puedo desactivarlo a distancia? O sea... ¡Eeeh! ¡No! Bueno, esto me está doliendo, así que voy a pasarle al tema. Si... ¿Puro me guardo o algo? Pues están hechos polvo, esto no es bueno. Pues no debería haber hecho eso. Y ahora sí, vamos a ir por el otro lado. Parece que te curas después de un combate, pero si recibes daño antes de un combate, siempre empiezas con ese daño. Porque esto no lo puedo desactivar con esto, ¿no? Bueno, nada, pues sigamos adelante. Igual se le desactiva por aquí abajo. Lo de alejarme tanto de los enemigos se me hace... ¡Au! Vale, esto no es bueno. ¡Ah, mierda! Creía que empezaba el combate. Curanos, curanos, curanos. ¡Ah, pecho! Tenemos la vida a toque. No entiendo. ¡Ah! Se han protegido. ¡Ataque mortal! ¡Oscar! ¡Ay, mierda, la otra! Vale, entonces, solo hace daño si cura cuando estoy al lado de los enemigos. Entiendo. Vale, o sea... Comprobado que si atacan tres veces, tengo que... ¡Vengate! ¡Ah, estaba llamando a sus colegas! Será cabrón. Suben... ¡Ah, subida de corazones! Vale, ¿por qué suben los corazones? Me interesa... Me interesa subir corazones, sí. Esto no... ¿Por qué han subido los corazones? ¡Oh! A ver qué hay aquí. Esa puerta parece menos ferra que la de nuestra celda. Dudo mucho que puedas... ...romperla. ¡A paseo! ¡Hombre! ¡Ah! ¡La libertad! ¿Ves, Ajna? Intenta afogarse solo. Me ofende, soy un hombre de palabra, y tal como prometí, mi arco está a vuestro servicio. ¡Arcos! ¿Y dónde se supone que está ese famoso arco? Pues... Me lo quitaron. Me noquearon y me trajeron aquí tras quitarme todas mis armas, que son mi alma y mi corazón. ¡Ana! A mí también me noquearon. ¡Qué raro! Soy un protector de Lan, así que sé un par de cosas. Creía que me habían capturado por mis conocimientos, pero ni me interrogaron ni me vinieron con exigencias. Nada. ¿Un protector? Protegemos Lan y el Monte Sumeru, que es la gran columna que conecta todas las cosas de este mundo. Los protectores evitamos que le pase nada a la montaña sagrada, lo cual, desde hace un tiempo, supone hacer frente a las amenazas de Rabanavar y sus... ...feguaces. Habéis me lo interpretado, mi señor. Su objetivo es unir a todo el mundo en la paz. Eres idiota. ¿Acaso este hombre habla por vosotras? Nah, es un asesino estúpido. Nunca le hacemos caso. Bien. Rabanavar no es un hombre amable que quiera traer la paz. Ay, que mi nombre ya lo sabéis, pero... ¿Tú cómo te llamas, jovencita? Soy Esna, de Ashwag. Yo, Zebei, provengo de las orgullosas tribus de las montañas. Somos quienes cantamos las canciones del viento y de las montañas. Pero Rabanavar, prácticamente ha acabado con todos nosotros. Me fui a Lan para hacer frente a sus ejércitos, y fue allí donde me capturaron. Vaya, se parece mucho a lo que me pasó a mí. Pienso vengarme de toda la sangre de mi pueblo que ha derramado. Pues con eso que lo menciones, puesto que ahora mismo nos dirigimos a partirle la cara a Setal Rabanavar. Partirle la cara, ¿dijes? Me parece un buen plan. Te debo una, Ashna. Y como protector de Lan, mi arco se pone al servicio de tu honor y tu seguridad. Bueno, cuando lo encontremos, claro está. ¡Eso es genial! ¡Veamos a... ¡Devorarte! ¡¿Otra vez?! ¡Brujería! ¡He pasado de una celda a otra! Eh, lo cierto es que no es una celda. Es la cabeza de Ashna, que es así de rara. Este es Bon. Está en el farol. Tú estás en su reino interior. Ya lo entenderás. ¡Hola! Nosotros también estamos aquí. Es un placer conoceros. Y ahora, si no os importa, me gustaría recuperar mi arco. ¡Acepto esta situación sin ningún problema! El V2 tirador CB y tiene la mira puesta en tu objetivo. Lanzar a los enemigos. El ataque hacia abajo. Ataque de CB. Puede lanzar a varios enemigos por los aires. Guay. Fuego concentrado. Cuanto más grande sea el enemigo, más daño infligirá el ataque. Arriba ataque de CB. Ok. El grupo está completo. Usa la selección de grupo para meter a nuevos personajes. Podrás acceder a ella en cualquier momento, ya sea desde el menú de pausa o pulsando... O sea, cariño no me entiende. Tiene mucha velocidad, pero bastante poco ataque. No quiero quitarme la curandera, pero tampoco me quiero quitar a Razmy. Me quitar a Ashna, no. Creo que voy a la hora a quitar. Este, si veo que... Uy. Si veo que me hace mucho da... mucho... Me dan muchos problemas los enemigos, ya lo volveré a poner. Esto es básicamente porque no quiero jugar con dar. Suena lástima porque está OP. Allí, detrás de la columna. ¡Oh, lo has encontrado! Pero, ¿por qué lo dejarían aquí en vez del arsenal? Es un arma increíble. Supongo que tendrían prisa. Esto no es propio de mis soldados. Aquí hay algo que no me cuadra. Es un arma increíble. O sea, como fuere. Ahora mi arco te pertenece, Ashna. Hombre, no, es tuyo. ¿Has encontrado el arco ahí tirado, sin más? Dispara flechas con RB. Mantén pulsado RB para apuntar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chú, chú, chú, chú! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Uy, no! Me he saltado algo. No quería saltarme. Uff. No sé. No. No. No, 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 no. No hay guarda... ¿No había algo del último...? No. No hay para volver al último punto de control. Me he saltado... A ver, supongo que básicamente me decía... que apuntara desde arriba. O sea, tampoco es... Tampoco es nada grave. Vaya, que fácil ha sido. Exacto, tal y como acabo de decir. Impresionante. Además, era la primera vez que he usado un arco. Menos lo he usado en el pasillo de abajo. Ah, no ha sido nada. Uy. Ah, he desactivado sus rayos, pero voy a tener que luchar igualmente. Vale. ¿Por qué ahora...? Ah, tengo colorines porque tengo el... la habilidad de espacial cargada. Oh... 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 Mmm... A ver dónde está... ¿Dónde está que no lo estoy viendo? Ah, que tiene una isla a la izquierda, el puñetero. Ah, tiene sentido. Una isla donde entrenar. Igual luego aparecen más arqueros. Asna, lamento haberte dicho que tu cabeza era como una jaula. No pasa nada. Aunque, si lo pinchas bien, sí que lo es. No en vano estoy aquí adentro atrapado. Mmm... Retira la disculpa. ¿Qué? Bien, esta conversación ha ocurrido. Pues nada, vamos a pegarle a... ¡Zasca! Ah, claro. Hace más daño porque es grande. Vamos a alentizarlo tanto como podamos. Vamos a mejorar los cojines tanto como podamos. Y ahora nos vamos a defender. Au. Vale, si ataco y luego curo. ¿Es al curar? Vamos a ver su ataque especial. Mmm... Pues fallo. Y defensa... Pues no. Nada de defensa. El defender es para débiles. Es a Razmi destruyendo al enemigo. Ajá. Estos eran píxeles. Lo único que no son píxeles son los humanoides. Uy. No puedo subirme ahí. Por favor, no. No me fío de las rejas. Solo apuntar. No. Vale. Era por probar. Le he dado algo. Ahora lo está pasando. Otra puerta, ¿eh? Vale. Pues habrá que usar mi llave maestra. No parece estar funcionando. ¿Qué? Nada. Hacha. Yo confiaba en ti. Es un ascensor mágico. No se abre así. Además, tiene un escudo mágico muy poderoso. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Skud? ¿Qué es eso? ¿Nunca habías visto un ascensor? Claro que sí, pero ninguno como este. En fin. Dad, ¿cómo hacemos para superar el escudo ese? En pocas palabras, no puedes hacer nada. En cuanto se activa, nada puede atravesarlo. Lo diseñó el propio Lord Rabanavar para mantener a sus enemigos a raya. Pero si el escudo está activo, podremos desactivarlo, ¿no? Para ello habría que destruir todos los dispositivos de control del generador. Lo cual... Ah, pues eso, haremos eso. Sí, suena bien. Lo cual podría dejar sin energía la fortaleza y matarnos a todos. A ver si me dejáis acabar de hablar. Recordad que volamos a muchas legos por encima del suelo. Ya nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento. Sí, la... A ver si te relajas. Vayamos a por el generador ese, hacha. Es tu momento de redimirte. A mí lo de destruir la fortaleza me parece bien, sinceramente. Es la fortaleza del Rabanavar de los cojones, o sea que... Aunque, sinceramente, se lo tiene bien montado, ¿eh? O sea... Jardines... Fuentes... Todo muy bonito, todo muy... Suena caro. Suena a que aquí ha habido recolección de impuestos a saco. Vamos a comernos al rico. Con un hacha. La mierda con tío. Vale, no. Bueno, eh... Toque especial de Ashina. Zoco, 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 zoco. ¡Bum! ¡Va la mierda! Y defensa. No me he defendido. ¡Vamos a mejorar las cocciones! ¡Sí! ¡Ah, el último no he bloqueado bien! ¡Fantástico! Y... ¡Fuera! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Arriba! ¡Y me curo! Mientras le hago daño... A ti te voy a reventizar... Y... ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja! ¡Victoria! No, me he equivocado de... Su botón. Y... ¡Destruir! ¡Ah, pues no! ¡Destruye el Arrasmi! Ahí le he mirado más. ¡No! ¡No lleves a...! Este tenía un ataque que hacía daño a todo el mundo, pero no me acuerdo cuál era. ¡Ah! ¡Que ahora ataca con el arco! ¡Ja, ja, ja! A Zebeil le han subido cuatro los corazones. Y a Jinsei también. ¿Por qué? Igual es por cuánto los uso. Si los uso mucho, les suben los corazones. Pero entonces es una putada. ¡Razmi, que tiene mucha poca velocidad y... Yo quiero usarla más! ¡Oh! Interesante. ¿Puedo subirla? ¡No! Quiero romper esta caja. Quiero robarle el dinero a... ¡Al cabrón del Rabanavar! ¡Ah! Mmm. ¡Ay! ¡Au! ¡Vale, pues! ¡Ok! Me muevo por aquí abajo. Y te destruyo. ¿Qué está pasando allá abajo? Algo estaba pasando allá abajo. ¡Ah! Un poco dejo. Vamos a ralentizarlo. Ah, creías que... Subiendo arriba no te íbamos a golpear, ¿eh? Vale. Pongamos un ataque. ¡Ay! ¡Ah! Lo he bloqueado todo. ¡Ja, ja! Fuego. ¡Ah! La mira contigo. No hay nada más de fuego. Ponle la bota a subir a rabanavar. ¡Ah! No hay nada para decir. Vale. ¡Oh! Muchos caminos. Y un puto de guardado. Me acabo de fijar. Porque hacia allí... Claro. Si me subo... Hay otro... Hay otro bicho de estos, creo. ¡No! ¡Au! Vale, no, por arriba no, pues por abajo, aquí no lo veo, vale, vamos a empezar por arrepentizarle, vamos a empezar por caernos a este antes de que llame a sus colegas, y fuego, ajá, ya no puedes llamar a tus amigos, tengo que hacer mucho, vamos a probar de nuevo con esto, vale, no ha sido nada espectacular, sinceramente, a expulsarlo muchas veces en este caso, ¿llego? No llego, vale, pues cura, tú si llegas, ahí, ahí está ya, y, ah, fuego, 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 anda, si estoy en la, no, eso es comida o son camas, no son cojines, vale, estoy en el dormitorio, creía que estaba en la despensa durante un momento, por acá, abajo, no puedo, estoy alejando mucho de esos dos pasillos, igual, vale, igual es de estas cosas que le tienes que volver, parece que no somos los únicos que fueron capturados, pues es lo que igual, no sé lo que estaba diciendo, así que igual es lo de volver luego con otras habilidades y demás, que viene el mapa, bueno, lo primero es lo primero, salgamos de aquí, o sea, ignoremos al señor que puede estar prisionero, no puedo hacer nada aquí, no, por aquí tampoco, no, pues no parece que pueda ir a rescatar al señor de Rojo, lo cual no me parece especialmente bien, que probablemente, que igual ni siquiera es rescatar, que igual es un enemigo, pero, ok, oye, oye, pero de qué va, oye, porque es esta, vale, aquí que está, no tengo muy claro, ay, que estoy atacando, estoy atacando al que no es, fuck, ¿cómo se cambia de objetivo? ¿cómo se cambia de objetivo? creo que me lo han comentado en algún momento y no me acuerdo, no me acuerdo para nada, ¿cómo? ah, mira, me he equivocado, uff, ostras, esto está fatal, a ver, ¿así? no, ¿cuál es el objetivo? bueno, esto va muy mal bueno, esto ha pasado vamos a curarnos un poco de verdad que tengo que aprender cómo se cambia de objetivo porque no tengo ni idea creo que eso son dos ataques nada, que no au, me fallaron todas las defensas a ver bueno, al menos por lo menos iba a curarme wow, ¿están atacando todos de golpe? vale, pues no oh, qué pesadilla ¿cómo? ¡ahora, hombre! bueno, pues hemos muerto, creo yo, ¿eh? au, pues sí y tengo que volver a hacer vale, vamos a intentarlo otra vez más la coña está en que no tengo muy claro cuándo le voy a probar a ver qué pasa uy, vale, le voy dando y voy a cargar ya mi ataque especial ¿no? voy a ver hoy toma y como ataque especial te vas a comer no, no, no vale, vale, vale igual es que he tocado es que no me acuerdo ya cómo se hace creo que este era el que iba bien contra enemigos grandes vale, tú ralentiza a este cabrón de una vez y... fuerza para acá, para acá, para acá, para acá se han cambiado las tornas, ¿eh? ahora que puedo atacarte a ti en vez de a los otros ay, no, creía que iba a saltar y... no ¡no pensó! curar curar vale, y ahora vamos a... a ver ahora con un poco de calma vamos a ver cómo se cambia de objetivo ah, con... yendo hacia el lado con la cruceta que decía yo ¿lo has dado a los dos? venga, hombre, acaba ya con esto si le queda una mierda de vida y nos suben los corazones ah, mira creo que estamos cerca de un generador lo vamos a dejar aquí pero... y... vamos a guardar partida antes de se me olvidé el primer combate ha ido bastante mal porque ha sido una combinación de he cambiado de objetivo que además he estado volando y me costaba la vida darle y me ha destruido por completo pero bueno el segundo hemos aprendido de nuestros errores hemos venido y hemos destruido a ese enemigo lo cual me parece bien me parece adecuado y estoy seguro que Razmi está de acuerdo está... está grupito, grupito guay, ¿eh? dar, dar mira unas ganas de tirarte por un barranco espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la continuación de las aventuras de Ashna hasta la próxima nos vemos uy, ahora tengo puedo hacer ¡Wii! ¡Oh! 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 ¡Gracias!